Este martes autoridades del Cabildo de este municipio de San Francisco de Macorís inauguraron simultáneamente un total de 40 obras en diferentes sectores de esta ciudad. Los detalles los ofrece la encargada del Departamento de Planeamiento Urbano, la arquitecta María Mira López. La arquitecta citó algunos de los sectores que fueron beneficiados por las obras entre las que están construcción de aceras y contenes, construcción de centros comunales, así como remozamiento de parques, entre otras más. La arquitecta citó algunos de los sectores que fueron realizados por las obras entre las obras de la Universidad de San Francisco de Macorís De acuerdo con un documento entregado en el acto inaugural, las 40 obras suman un costo de $14.630.660. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.